¡Eso! Lily, no te subas al parmesano. Lily, eso es muy irrespetuoso. Te enseñamos a no ser grosera. A ver, ¿quién le enseñó a ser grosera? Yo no lo quiero. ¿Quién está ahí? Ay, es medianoche. ¡Rollos! Lily, ¿cómo te bajaste de tu cuna? ¡Compilla! No, no es hora de comer, cariño. Es hora de... ¿Qué está ocurriendo con ella? ¡Debería ser la más tierna! ¡Oímos eso! No está cool, madre. ¡Ay, por favor! Lo siento, chicas. ¡Las amo! No, Lily. Ahora necesitas dormir y tienes escuela mañana. Un momento. ¡La escuela! Tal vez ahí está aprendiendo el mal comportamiento. Eso tiene mucho sentido. Tal vez tiene un nuevo amigo que actúe. Al fin, algo de paz y tranquilidad. ¡Fascinante! Muy bien. A primera hora mañana iremos directo allá y veremos quién maledica a nuestra preciosa Lily. ¡Vacayaya, vacayaya! No funcionará. Si ella nos ve allá, sabrá que algo pasa. Tendremos que ser creativos. ¡Guau! ¡Buena atrapada, cariño! ¿Lista para un día divertido en preescolar? ¡Súper lista! ¿Te dijeron que tienen un trampolín? Sí, cariño. Cuarenta y tres veces. Pero recuerda, la razón por la que vas es para vigilar a Lily. Tienes que averiguar quién le está enseñando a comportarse mal. Yo me encargo, mamá. No olvides tu almuerzo, Lenny. ¡Lin Junior! ¡Tengo más parmesano para ti! ¡Preescolar Royal Woods! ¡Jackson! ¡Déjenle esos empases de jugo! ¿Jackson es malo también? Ay, esta casita no es suficiente para estas muñecas. Lily, Ellis, así no es como se usa la cinta. ¿Ellis es malo también? No lo puedo creer. Esto es peor de lo que creímos. Audrey, Jackson, Ellis, Flynn, Max, Tilly. Qué lindo nombre. Joey, Monty, Solly. Todos los niños en ese lugar son mala influencia. ¡Hola, Lily! Trajimos a un amigo especial para ti. Hola, señorita Lily. Me llamo Aiden. Y preparé tus favoritos, sándwiches de parmesano. Es todo, Cliff. Me ayuda en la cocina. Aiden es un niño muy bueno, así que tú, haz lo que él haga. Mi Lady, ¿quieres jugar con bloques de letras? Lily, ¿qué está pasando? Está siendo mareado y... La señorita Lily es una niña muy mala. ¡Me está aquí piteando! ¡Lo sentimos! ¡Y disfruten el parmesano! Y lo están regresando. ¡Viene a toda velocidad! ¡Ay, Lily! ¡Hay bastante queso para todos nosotros! ¡Es una niña cremosa! ¡Estás actuando como un muestre! ¿Qué te está pasando, Lily? ¡Lin, ya sé por qué se comporta así! ¡Es el queso! ¡Oh, demasiado queso puede, bueno, tapar la tubería! ¡Ah, por supuesto! Y cuando eso pasa, te sientes algo irritable. ¡Ya sé lo que debemos hacer! ¡Estos muffins con triple fibra deberían funcionar! ¡Agregué chispas de chocolate! ¡No soy un monstruo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te sientes mejor, cariño? ¡Mucho mejor! ¿Saben lo que significa? Podría convertirnos en no muertos. ¡Jadeo! ¡Nuestro sueño más anhelado! Imagínense, una mordida suya y ya no esperaremos otra temporada de vampiros de melancolía. Porque estaremos viviéndola. Podremos ser como Edwin. ¡Para siempre! Está para ti y para ti y mucha para ustedes y una copa de sangre fresca para la Condesa Lucila. ¡Pan de ajo, Lucy! ¡Ah, sí! ¡Olvida que detestas el ajo! ¡Hora de la foto familiar! ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¡Lucy no aparece! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que hacerlo! ¡Boris quiere vida eterna y poder desenfrenado! También yo, Boris, pero no podemos solo pedírselo. Tienes razón. Eso nunca funciona en vampiros de melancolía. Es demasiado desesperado. Hay que aparentar tranquilidad y hacer que nos note. Regresaremos mañana. Así acabará de instalarse. ¿Por qué habrá tantos autos? Teníamos razón. Todos fueron convertidos en vampiros anoche. Sorpresa. ¿La Maestra Bernardo? Maestra Bernardo, le fueron concedidos vida eterna y poder. ¿No es verdad? Una cosa es segura. Tiene un gusto terrible. Está construyendo un ejército de no muertos muy básicos. Espera, Morfeo. Eso es. Él debe creer que ya somos vampiros porque somos góticos. Ya sé lo que hay que hacer. Tenemos que vernos normales. Muy bien, gente. Es hora de caminar de modo normal y hablar de modo normal. Limonada. Compre limonada. ¿Eh? ¿Limonada? Solo somos dos niños llenos de sangre vendiendo limonada por una pequeña ganancia. ¡Mi ojo favorito! Rayos. No quiso ni probarla. Vengan, amigos. Disfruten esta delicia carnívora. Además, tengo ensalada de papa y ensalada de col. Mmm. A Boris le gusta una buena parrillada, chicos. Subamos esto de nivel. Aquí vamos. Pelea de globos de agua. Selfie de agua. ¡Papá, pin! Risa, risa. A los chicos normales nos gusta retosar con agua. ¿Qué le pasa? Le dimos muchas señales. Hasta ingerió una bebida sabor calabaza y aún así él no nos quiere. ¿Qué ultratumbas podemos hacer para volvernos vampiros? Tal vez debamos desistir. Nuestro sueño ha muerto. No. Si alguien merece ser vampiro, somos nosotros. Sé que no hacen esto en vampiros de melancolía, pero yo digo que lo obliguemos a convertirnos. Entonces, ¿ya podemos quitarnos este vestuario absurdo? Ay, gracias al cielo. Escuchen a esas personas. Debe estar ahí convirtiendo a más vampiros. Bien, seguimos nosotros. Futuros vampiros, desciendan. Ahí está. Muérdanos. Conviértanos en vampiro. Se lo rogamos. ¡Orde! ¿Quieren soltar a mi director de casting, por favor? Pero él es un vampiro. Muy bien. Sé que soy pálido y trabajo para vampiros de melancolía. Pero, por favor, ¿podrían ahorrarme las bromas? Un momento. ¿Están filmando vampiros de melancolía? Sí. Y están arruinando mi gran escena. Vampira confundida número 7 es el papel de mi vida. Maestra Bernardo, ¿por qué no nos dijo ayer lo que estaba haciendo? Un buen actor nunca se sale de personaje. Quiero decir... Está bien, ya basta. Es hora de que ustedes se vayan a casa. Arruinan la toma. Suspiro. ¡Esperen! Estos niños son las criaturas más sombrías, tenebrosas y raras que he visto. Sí, muchas gracias. Hasta el abuelo es escalofriante. Boris tiene nueve años, pero se siente muy halagado. Estarían excelentes para la premiere. Es obvio que son góticos reales y no gente al azar. Rescatados de su estado mortal, mis criaturas de la noche, levántense y acepten su nuevo poder de vampiro. ¡Sí, sí! Mis espirros se han despojado de sus apegos terrenales. Nuestra vida humana ya no lo es más. Sí, y seguro les va a encantar no tener que irse a dormir. Gracias por ayudarnos a no extinguirnos. Ha sido un gran placer. Estela dijo que es un conejo muy malo, pero no hay conejos malos. Si no en comprensos. ¡Ya sí! ¡Regresa! Oye, mantén esa cosa lejos de mis valiosas petullas, ¿no? ¡Eso intento! ¡Ross! ¡Lo siento por eso, señor Grouse! Sentirlo no me devolverá mis petunias. Bien, intentemos de nuevo, pero con una correa. Vamos a caminar. Usaré motivación con comida. Ya sí, mira qué rica lechuga. Solo tienes que quedarte quieto y podrás comerla. ¡Yassi! 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 ¡Ah, mira, es Lola! Lana, ¿qué ocurre? Mira. Ay, no, perdiste a tu conejo. ¡Oh, usa mi auto para buscarlo! ¡Gracias, Lola! ¡Eres muy linda! ¡Pero no sueltes gases en el asiento del conductor! ¡Ay, no, chicos! ¡Miren! Flip, ¿viste un conejo desquiciado pasar por aquí? ¡Ay, tú qué crees, niña! ¡No subí aquí para inspeccionar mi máquina de nachos por queso! Llámame después. Arreglaré tu tienda. Entiendo. ¿Por dónde se fue? ¡El conejo! ¿Por dónde se fue? Casa de retiro. Bueno, ¿por dónde? Hola, cielo. ¿Cómo vas con el conejo? Terrible. ¡Perdí a Yassi! ¿Puedes llevarme con Estela para que le dé la mala noticia? Por supuesto. Oye, ¿por qué no pegamos unos volantes en el camino? Y cuando terminemos, te premiaré con un helado. ¿Quedaste atrapada en el autolavado de nuevo? No, peor. Tuvimos que cerrar Reiningers temprano. Había un conejo salvaje suelto. Fue como en Pascua, pero horrible. ¡Yassi! ¡A la plaza! Plaza comercial. Gracias por traernos. Brinquitos, tú ven conmigo. Todos los demás, quédense aquí por su propia seguridad. ¿Quién quiere un helado? ¡Mira! ¡Ahí está Yassi! ¡Detengo! Oye, exijo que sueltes a ese conejo. Se llama Yassi y está a mi cuidado. ¿Qué? Pero este es Snassi y escapó de mi tienda de mascotas hace un rato. Pero se ve exactamente como Yassi. Es como si fueran parientes. Un momento. ¿Este conejo tiene hermanos? Sí, uno. Pero se lo vendía hace un par de días a una niña. ¡Ah! Brinquitos, ya sé lo que ocurre. ¡Snazzi es el gemelo de Yassi! Señor, quisiera comprar a Snassi. Ahora todo tiene sentido. Por eso ambos conejos se portaban mal. Necesitan a su gemelo, como Lola y yo. Y claro que a veces puede ser terrible. Pero la amo y la necesito. Y si Snassi tiene problemas de gemelo como Lola y yo, será capaz de encontrar a Yassi por el olor. Como ahora, Lola se está arreglando en el salón de Susi. ¿Qué hará lana en la plaza comercial? Muy bien, es tu turno, Snassi. ¡Olfatea, Yassi! ¡Yassi! ¡Yassi! ¡Has vuelto! Vamos, los llevaré a ambos con Estela. Y felicitamos al Liam Honeycutt. Su vaca Daisy dio a luz a un becerro. La orgullosa mamá dijo esto. ¡Muuu! Ahora vamos con Clyde McBride y su Rincón de la Cultura. Gracias, Rincón. Jordan, chica, está a punto de romper el récord de más libros registrados. ¡Ya lleva 47! Y las fuentes me dicen que no tienen ilustraciones. ¡Guau! ¡Guau! Así es, Lincoln. El estudiante está adentro en estos momentos. Amigos, trataré de conseguir su declaración. ¡Oh! ¿Rosty? Soy inocente, lo juro. ¿La directora Ramírez te dijo por qué cree que fuiste tú? No me dijo quién es, pero hubo testigos que afirmaron haberme visto arrojar la bomba. Y ahora estoy suspendido toda la semana. Odio tener que escoltar a una de mis abecillas fuera de la propiedad. ¡Gracias por arruinar nuestro baile! Bien hecho, payaso. ¡Arruina bailes! ¡Esto es una burla de la justicia! Hay que limpiar el nombre de Rusty. Chicos, ¿saben lo que significa? Sí, definitivamente no le devolverán el depósito. No, dos sospechosos quedan destatados. Sabemos quién fue. ¡Cofiesa, Jordan, chico serpiente! ¡Rentaste un traje blanco para poder arrojar la bomba apestosa en el baile y culpar a Rusty! ¿Pero de qué están hablando? Yo no renté un traje para el baile. Andrew y yo fuimos con disfraces de gato. El papá de Rusty debe haberlo escrito mal. Tal vez era otro nombre con J. James, Jason, Jackson. O tal vez ni siquiera era un nombre con J y significa que pudo ser cualquiera. Odio decirlo, pero fallamos. Lamento no poder limpiar tu nombre, Rusty. Gracias por intentarlo, chicos. Creo que seguiré disfrazado hasta la preparatoria. Espero acostumbrarme a los tacones. Equipo, noticias en acción. ¡Tres, dos! En nuestra historia de hoy, resulta que el bebé becerro de Liam en realidad es una chica. Cuando le preguntamos por el error, la mima de Liam dijo, ¡Me equivoqué, chicos! ¡Es duro aceptarlo! Chicos, ya sé quién inculpó a Rusty. Directora Ramírez, véanos en los casilleros de inmediato. Equipo, sigan. Ojalá valga la pena. Tenemos acorralado al lince de Volhovner. ¿Quieren guardar silencio? Estoy aplicando un examen. Oigan, ¿qué está ocurriendo? Ya sé quién fue el culpable de arrojar la bomba. ¡Jordan, chicos! ¡Por supuesto! ¡Hay dos Jordan! ¡Eso es absurdo! ¡Yo no lo hice! ¡Ah, no! ¡Abre tu casillero! ¡Bien! ¡Yo estoy tan asombrada como ustedes! ¿Quién puso esto en mi casillero? ¡Eso es lo que deberían investigar! Muy bien. Sí fui yo. Yo inculpé a Rusty. ¿Pero por qué, Jordan, chica? ¿Por qué me hiciste quedar mal? Porque estaba enojada contigo. Rusty y yo fuimos equipo en economía doméstica. Era nuestro proyecto final. Pastel esponjoso. Estaba perfecto. Hasta que... ¡Mira los nuevos pasos de Rusty, amigo! ¡Era la primera F que sacaba! ¡Sabía que tenía que vengarme! Renté el mismo estilo de saco blanco que Rusty usa en todos los eventos de la escuela. Encontré una peluca roja de payaso. Incluso estudié su voz. Y ellos dijeron, ¡No podrás comerte toda esa salchicha, chico! ¡Chico! Fue cuando supe que estaba lista. De verdad lo siento. Llegué demasiado lejos. No, yo lamento lo del pastel. Entonces ya puedes suspenderme, directora Ramírez. ¿Tiene que suspender a Jordan, chica? ¿No podría declararle un empate? Muy bien. No la suspenderé. Si tú me haces un favor, sigue dando clases. Es difícil encontrar suplentes en estos días. ¡Es un trato! Debe ser la llave de la puerta, pero ¿cómo se la quitamos? Puedo distraerlo con mis excelentes pasos de baile. ¡Ya! Rusty, acabas de darme una idea. Ya sé cómo conseguir la llave. Oiga, maestro Volhoffner, ¿usted sabe bailar? Aprendí algunos pasos cuando quedé varado en el Sahara con unos bailarines irlandeses. ¿Por qué? Habrá un baile pronto y el pobre Rusty no sabe bailar. ¿Le importaría enseñarle? ¡Puedo hacerlo! No tengo nada que hacer. Muy bien. Sigue mi guía. Y... Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, ¿está claro el nuevo plan? Maestro Volhoffner, excelente fuego. ¿Sabe? Ahora tengo un nuevo pasatiempo. Los sótanos. Me encanta un buen sótano antiguo. Qué raro. Sí, bueno, no sucede mucho en Royal Woods. ¿Y cree que podría haber el sótano de la cabaña? Si quieres, baja. ¿Qué tal si me da un recorrido? Se rompió. Tenemos que embestir la puerta. Rápido. ¡Flerhoffner va a salir! ¡Todo el mundo corra! Hoy es nuestro fin. Yo, Lincoln Albert Cloud, le dejo a mis hermanas todos mis cómics de Ace Abby. Y no tienes permiso de venderlos, Lola. ¿Qué intentaban al encerrarme en el sótano y correr hacia el bosque? ¡Pudieron resultar heridos! Bueno, es que creímos... Creímos que nos iba a convertir en carne seco humana. Ah, debí haberlo sabido. Esto fue por esas tontas mentiras que dicen sobre mí. Vamos, tenemos que ir adentro. En cuanto la tormenta pase, los llevaré a casa. Creo que hay una llanta de refacción en el cobertizo. Estaré allá, así que no tienen que preocuparse por cruel Hofner. Vaya, soy capaz de luchar con un oso, pero esos crueles rumores hieren mis sentimientos. Me siento fatal por lo que hicimos. También yo, el maestro B, en realidad es bueno. Si todos en la escuela supieran cómo es en verdad, los rumores terminarían. Es cierto. Ojalá hubiera una forma de aclarar las cosas. ¡Rusty! ¡Acabas de darme una idea! Bien, volveré a bailar con él. No es eso. Secundaria Royal Woods. Ven, el maestro Bolhoffner no es un convicto, ni un mafioso, ni un caníbal. Si llegan a conocerlo, verán que es un gran sujeto y es valiente y leal. Oh, hablando de eso, el amansaoso es en persona. ¡El maestro Gran Hofner! Todos vayan a clase o serán castigados. Oigan. Gracias. Gran Hofner. Me tomé la libertad de mejorarlo todo. Déjenme explicarle. Ops, tal vez te dejaré explicar primero. Bien. Tienen cámaras bifocales, radio de audición de dos vías, vendaduras de cohete y miren, este es de mis favoritos, una andadera con lanzador remoto. Todo accesible desde sus relojes, por supuesto. ¡Guau! Y necesitarán disfraces. Ahora, vuelvan allá y aclaren el misterio. ¡Guau! Muy bien, ya entramos. Ahora, ¿qué es lo que haría David Steele? Revisar las cámaras de seguridad. Seguridad, no entre. ¿Cómo vamos a pasar con ella? Déjamelo a mí. Hola, persona joven. ¿Aceptaría que le regale un caramelo? ¿Un caramelo? ¿De un extraño? No importa si lo acepto. Guau. Los caramelos de manzanilla de Lisa funcionan al instante. Uy, ojalá no se haya roto la nariz. Rayos, deshabilitaron las cámaras. El culpable se nos adelantó. ¿Qué fue eso? ¡Seymour! ¡Te traeremos hielo! ¡Clyde, mira! Alguien manipula los controles del drenaje. Por eso no tiene agua. ¡Oiga usted! ¡Vuelva aquí! ¡Está escapando! ¡Alto! ¡Está atrapado, señor! Sabemos que ha estado saboteando Sunset Canyon. ¡Abuela Gale! ¿Quién rayos son ustedes? Somos nosotros, Lincoln y Clyde. ¡Abuela Gale! ¿Por qué te dedicaste a la vida del crimen? Ay, Clyde, yo no soy la mala. Decidí disfrazarme para descubrirlo. No quiero mudarme de Sunset Canyon. Acabo de desempacar. Ah, así ya cambia. Oye, ¿quieres que unamos fuerzas? Te compartiremos nuestros datos y tú los tuyos. Por supuesto. ¿Qué es lo que tienen? Nada. ¿Y tú? Yo tampoco. Bueno, es decepcionante, pero pensaba buscar pistas en los controles de la piscina. Ah, sí. ¿Podría haber algo ahí? No puedo ver nada. Tal vez el reloj de Lisa tenga luz. Oh, oh. Creo que accidentalmente activamos la andadera. Eso es nuestra culpa. Qué raro. ¿Por qué sueno como un elfo? También yo. Como cuando respiras Helio. ¡Wow! Estamos respirando Helio. Esa máquina parece que lo saca de las paredes. ¿Y para qué son esos globos? ¡Ya sé quién es el culpable! Ya puede salir, Vic. Así que lo descubrieron. El sujeto del negocio familiar de globos quería acceso al enorme depósito de Helio debajo de Sunset Canyon. ¡Casi te saliste con la tuya! ¡Hasta te pusiste patines para despistarnos! ¡Vaya! Pero si son como David Steele. Lástima que tengo un plan de huida. ¡Jamás me detendrán! ¡Rápido, Clay! Vic estuvo saboteando Sunset Canyon. ¡Quiere hacer que todos se vayan! ¡Vamos, síganme! Está por allá. Trata de escapar. Adiós, tontos. ¡No te irás! ¡Detengo, Lingón! ¡No ten cuidado, Clay! ¡Suélteme ya! ¡Tenemos que reventar sus globos! ¡Lingón! ¡La dentadura de coheten en el reloj! ¡No! ¡Puede decirse que amarramos este caso! Sí, solo una cosa más. ¿Qué hacemos con Vic? ¡Como directora del comité, yo digo que repare todo! ¡Vamos! ¡Hay que ir a la tienda de materiales! ¡Tú pajarás! Soy Katherine Mulligan, aquí con Lisa Loud, la pequeña genio que descubrió un hueso de dinosaurio en su jardín. Dinos, Lisa, ¿qué piensas de esta nueva especie que acabo de bautizar como Loudsaurio? El asunto es que yo... La doctora Loud no tiene más comentarios por ahora. ¿Qué opinarías de tener tu propio programa? ¿Mi propio programa? Tu historia es apasionante. Alguien de cinco años descubre un hueso de dinosaurio en su jardín. Es emocionante. Ok, tengo que aclararle algo. El programa se transmitirá en todas partes. Sí, lo entiendo, pero en realidad debo decir... Tú podrías hacer que niños de todo el mundo se interesen en la ciencia. ¿Se interesarán en la ciencia, dice? Ah, ¿podría darme un momento para consultarlo con mi socio? Todd, parece que mi descubrimiento erróneo me ha traído inesperados beneficios. Pero te parece bien ser una mentirosa mentirosa alas de mariposas. Oye, entiendo la ironía de mentir sobre la ciencia para atraer a otros niños a la ciencia, pero en este caso, el fin justifica los medios. Doctora Loud, ¿ya tomó una decisión? ¡Hagámoslo, doctora! Los hechos importan con Lisa Loud. ¡Guau, genial! ¡Ciencia! Deben estar aquí, por algún lado. Fue importuito que la puerta trasera estuviera abierta. ¡Ahí! El coelosaurio aterópoda. Nombre común, T-Rex. ¿Se ve bien pegado? Usé el fallido intento de papá de salsa bechamel como adhesivo. Este T-Rex tiene más de 200 huesos. Nadie notará si reemplazó uno de ellos con mi hueso falso. Ahora, ¡elévame, Doddy! ¡Aborta! ¡Aborta! ¡Fiu! ¡Rayos! Tendrá que ser este. En vivo es... Museo de Royal Woods Dos, uno... Bienvenidos a Los Hechos Importan Con su anfitriona científica y magnífica Lisa Loud Hoy estamos en el Museo de Royal Woods Con nuestra invitada especial, la doctora Álvarez Gracias por venir, Lisa Creo que tienes algo muy especial que mostrarnos ¡Claro que lo tengo! Este es el hueso de dinosaurio que descubrí en mi jardín Y hoy usaremos la máquina de datación de carbono del museo Para determinar a qué era pertenece La textura es buena La forma también Oh, el color también Lisa, este hueso tiene calidad de museo Ahora usa mi máquina Mesozoica ¡Ah! Es 100% de la era mesozoica Deberíamos terminar esto Pon música de final ¿Cuál es la prisa, doctora Loud? Aún quedan 20 minutos del episodio ¡No! ¡Doctora Álvarez! ¡Cuidado! ¡Doctora Álvarez! ¡Doctora Álvarez! ¡Inicie el protocolo de búsqueda! ¿Qué he hecho todo? La doctora Álvarez fue aplastada por dos toneladas de materia, o sea, por mis mentiras ¿Mentiras? ¡Doctora Álvarez! ¡Está viva! Lisa, ¿qué mentiras? Bueno, el hueso de dinosaurio que encontré no era real Era una amalgama de huesos de aves fusionados con una salsa de queso baja en calorías Así que lo cambié por uno de los huesos del T-Rex Ni por eso colapsó ¡Lisa! ¿Cómo pudiste? Lo justifiqué diciéndome a mí misma que los niños del mundo se interesarían en la ciencia por mí Pero la ciencia es honesta y yo ciertamente no lo he sido Lo lamento mucho Lisa, espera Sería una pena desperdiciar tu conocimiento Eres muy buena inspirando a los niños y haciendo que se interesen en la ciencia ¿O sea que seguiré con mi programa? Por supuesto que no Tendrás que recuperar mi confianza ¿Qué te parecería comenzar dando recorridos en el museo? ¿En serio? Sería un honor